Sí, agradecido, muy agradecido por esta oportunidad, vieron, me divierto, la paso bien. ¿Qué dice tu familia de este proyecto? Mi familia feliz, feliz de todos los proyectos en que estoy, como te digo. A veces si alguien revisa TikTok, ve cuando yo molestaba en Perú hace miles de años, oye que dice, ah no, algún día trabajaré en Televisa, y mira de dónde me puso Dios y la Virgen, la verdad que mi familia está feliz por las oportunidades que se me están dando, también saben que es una gran responsabilidad, porque obviamente las oportunidades se presentan, pero no tienen que aprovecharlas, pero ya creo que con la edad que tengo, con todo lo que he pasado, créanme que las aprovecho más que nadie, así que mientras ellos estén contentos, yo estoy feliz, y ellos también saben que estoy feliz. ¿Y agradecido con México tanto, así que dices que eres 70% mexicano? Uf, no, ahora no sé todo lo que me van a decir por allá, pero sí, la verdad, a ver, yo tengo que ser consecuente con lo que hablo y con lo que digo, la oportunidad que me dio México y su gente es una oportunidad que muy pocas personas la tienen, creo que ganarse un poquito el corazón de la gente de México es súper complicado, aparte que siempre le he dicho, México es una industria la cual tiene millones de artistas que pueden reemplazar a cualquiera, y yo creo que la gente me puso en el lugar que estoy ahorita, la gente es la que me está haciendo que me den estas oportunidades, lo dijo Alexis, sin la casa no me hubieran conocido, y la gente fue la que me llevó hasta una final en la casa de los famosos, entonces yo lo único que trato es devolver eso que me están dando, porque me salvaron la vida a mí y a mi familia. Oye, este es el programa que tú esperabas en formato, porque se hablaba de que ibas a entrar también a hoy, y bueno, ya llegó este programa. Mira, lo de hoy para mí también siempre lo he dicho, la productora de hoy es Andrea Rodríguez, en paz descanse, era Magda, y fueron las primeras personas en confiar en mí cuando llegué a México, cuando nadie apostaba ya por mí, ellas hicieron todo para que yo llegue acá, para mí sería un lujo y un honor trabajar con Andrea de nuevo, volver a tenerla de productora, me encantaría trabajar en hoy, sé que por los tiempos ahora no puedo, se presentó esta oportunidad que fue caída del cielo, porque es un formato que me gusta, es un formato que me encanta, con el cual me divierto, es un formato donde puedo ser yo, entonces, y bajo la dirección de Alexis, bajo la protección de Unicable, de estar en Unicable, que ellos siempre decían, wow, en Unicable están todos los conductores top de Televisa y todo, entonces, trabajar al costado de Omar, de Michelle, es una súper bonita oportunidad y la verdad estoy feliz, feliz, son cosas que a veces uno ni las soñaba y miran lo que me está pasando.